Ramírez es igualito a aquel detective que llaman la Pantera Rosa que todo le salía mal y decía por otro disparate Ramírez dijo que el día que ocurrió el siniestro los vientos no estaban de este a oeste sino de oeste a este o sea, la oposición de alguna manera cambió el sentido de los vientos después dijo que se habían acumulado porque había una densidad altísima y un fenómeno atmosférico nunca visto o sea que como la oposición controló también la atmósfera y una vez que la oposición controló los vientos y la atmósfera abrió los torniquetes, los pernos y llegó el gallo y un tipo prendió un encendedor ese es pobreza ese pero así también mira, yo pensé que era la Pantera Rosa pero así también tiene la teoría de que a Chávez le inocularon el cáncer ese es otro güey recientemente van a abrir una investigación sobre las verdaderas causas de la muerte de Chávez Chávez estuvo dos años en Cuba lo operaron, lo investigaron, lo ocultaron lo lograron operar, lo metieron en camino hiperbárica lo lograron operar o sea, dos años bajo médicos cubanos por cierto, yo creo que culpa de ellos es la puerta de Chávez se le aceleraron bueno, después de dos años que estuvieron los cubanos con el cuerpo de Chávez porque aquí no lo operaron aquí no le decían nada, si no todos se le decían en Cuba entonces van a haber una investigación lo que van a descubrir es que en Cuba lo mataron aunque sí en Cuba tuvo Chávez dos años bajo control médico y se murió y entonces van a investigar por qué se murió al que tienen que investigar a los médicos cubanos que fueron los responsables naturalmente, pero además creo que hay un tema ahí de la maldición de Bolívar de la pava que les cayó después de abrir el sarcófago del Libertador Dicen que ahí, verdad, yo me he puesto a pensar que eso no será verdad chicos porque ahí que estaba William Lahr que estaba ahí y el contralor que se murió Rusián y que estaba el gordo Carlos Carlos Escarra y estaba Chávez esos señores yo a veces yo no creo en paz pero verdad que de los que aparecieron ahí hay varios que el señor los ha llamado a su seno o el diablo pero hay varios muertos yo no he visto en los años anteriores tantos muertos importantes como aquí el Libertador ¿tienen razón ellos para pensar que los Estados Unidos tal vez le estén inoculando enfermedades? bueno, no sé pero las estadísticas son raras yo no digo que los americanos le estén mandando al rayo de la muerte pero o será chico también la maldición de Bolívar o quizás tanta gente disgustada hace como una especie de conexión psíquica y los enferman porque yo creo que mucha gente hablando mal de alguien ese alien yo creo que le llega como el reflejo del disgusto yo creo que sí existe como una así como tú tienes una idea cuando a veces que alguien te está viendo entonces tú tienes como la percepción bueno, si en vez de estar te viendo una persona hay 15 millones de soldados como bravo contigo esa cosa debe llegar ese magnético esa energía pero pero de Daría Vivas incluso también se dijo que había estado enfermo no será más bien que la gente que se ha metido contigo no chico yo tengo el alma cristalina yo tengo mira Freddy Bernal también se metió contigo mira donde está Leoceni también verdad Leoceni es para León por cierto Leoceni no ha habido mucha gente de solidaridad yo creo que Leoceni y ha hecho hizo tantos enemigos tanto el gobierno como la oposición que nadie sale a pedir por él bueno vamos a pedir consuelta en el hombre consuelta en el orden para que siga peleando conmigo ya no peleaba pero peleaba con otra gente es que Leoceni ofendió a medio mundo él está como él como que se pensaba él es como las categorías esas que está por encima de la oposición y por encima del gobierno él es como el imán que a todos ofende yo no sé lo compadezco uno no debe ser así como uno no debe ser así como están tus relaciones con Leopoldo López bien pues bueno si la cosa de Leopoldo López fue un error que yo cometí seguro él me provocó pero el error fue el error fue el error fue por entrar en la provocación por haber mordido el peine bueno pero eso es lo que está tratando de ser maduro ahora ponerle peine el acto la cosa que hicieron contra contra Oscar López Colina fue un peine para ver cómo actúa Capile y la amenaza contra Armando contra Oscar Colina la cosa que hicieron contra Rafael Guzmán la amenaza la amenaza contra Armando Capile la amenaza contra Armando Capile la amenaza contra Henry Falcón de Pedro Carreño todas esas amenazas tienen que ver con generar un clima de terror y de miedo y de paralización tratando de que los líderes opositores se ocupen principalmente de tratar de salvarse y no se ocupen del país pero con Enrique Capile le soltó la cosa al revés tiene guaramos Enrique Capile verá que como dicen en los barrios es un un varón un cometa no sé fácil derrotarlo y ya para finalizar Eduardo tú eres Enrique Capile presidente yo creo que Capile va a ser presidente mucho antes de lo que la gente se imagina la próxima oportunidad en el año 2018 pero por los vientos que soplan si el vaticino que estoy haciendo que Maduro sostiene en el gobierno el candidato natural para ser un gobierno de emergencia y de salvación estaría encabezado por supuesto por Enrique Capile y por todos los grandes dirigentes y partidos políticos importantes en Venezuela ¿Por cuál vía? ¿La del revocatorio o la de la constituyente? No, yo pienso que la vía del revocatorio la constituyente es un proceso complicadísimo y la constituyente no tendría sentido sino únicamente para cambiar el artículo este referido a la reelección indefinida pero por eso ya Capile se comprometió que no va a pensar en una reelección indefinida me parece que es un elemento positivo y yo creo que el revocatorio como va Maduro estará en dos años no digamos en el 30% en el 20% si es un revocatorio facilito es como pegarle una pedra al piso La última pregunta Eduardo ¿Cuánta credibilidad le das a los planes de magnicidio de Maduro? Bueno si los porcentajes negativos existieran menos 4 todo 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 todo